Número 33. Stanley, intentó llevar la franquicia Super Sentai a Occidente, a principios de los 80. Por lo que se sabe, él veía mucho potencial en este tipo de series, después de colaborar con Toei durante 3 años. Ahora bien, según palabras de Margaret Loesch, quien presidía Marvel en ese entonces, hubo un interés legítimo en llevar el Super Sentai al país, sin embargo, a pesar de que se gastó 25.000 dólares en producir un piloto, las televisoras no vieron potencial en la idea, y le bajaron el pulgar. Dicho piloto era de la serie Taiyo Sentai Son Volcan, y muy probablemente haya sido solo un doblaje al inglés. Lamentablemente, dicho piloto se encuentra perdido, ya que nunca fue mostrado al público.